Esta canción va dedicada a mi único amor, Princesa Pitch Pitch, mi amor, ya con mi estrella no hay error Pitch, yo sé que gobernaremos al amanecer Pitches, 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 Pitches Yo te quiero, oh, María, Luigi, Donkey Kong en acción Ejército de cupas no cumplió su función Princesa Pitch, sé que mía serás y te sabré tomar Pitches, 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 Pitches Yo te quiero, oh, Pitches, oh, Pitches, 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 Pitches Gracias por ver el video.